Hoy vamos a preparar una rica y exquisita ensalada estilo alemana. La ensalada, bueno como pueden ver aquí tenemos los ingredientes, tenemos col o repollo, 4 huevos, tenemos cilantro, sal, tenemos patatas, aguacate, pimienta negra, mayonesa y rúcula. Estos van a ser los ingredientes para elaborar nuestra rica y exquisita ensalada. El punto de fusión en este caso sería el cilantro y el aguacate que normalmente no lo lleva. La rúcula la vamos a utilizar única y exclusivamente para decorar el plato cuando terminemos que por supuesto también no las podremos comer. Vale, pues comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar las patatas en agua para hervirlas, ok, cocinarlas y por supuesto que queden al punto. De igual manera vamos a cocinar los huevos y luego vamos a empezar con la preparación para luego añadir lo que son las patatas y los huevos, ok. Bueno, como pueden ver vamos a cortar la col para la ensalada, ok. La vamos a picar, la vamos a lavar por supuesto previamente que ya yo la lavé y la vamos a cortar, la vamos a colocar en un recipiente amplio para luego mezclarla. En este caso yo tengo este recipiente. Vamos a cortar otro trozo más de col. Esta ensalada la podríamos acompañar preferiblemente como ya tiene huevo con un filete de ternera o con un filete de pescado. El que le apetezca comerse una pechuga de pollo a la plancha, estupendo. Ok, como podemos ver aquí tenemos la col, ok. Y pues nuestro próximo paso será cuando estén las patatas y el huevo, colocarlo dentro, cortar el cilantro, mezclarlo con la mayonesa, la sal y la pimienta. Luego le vamos a colocar los aguacates, lo mezclamos suavemente para que no se triture en los aguacates y luego ya les voy a presentar el plato cuando esté acabado. Bueno, como pueden ver aquí tenemos el aguacate ya picadito, el cilantro y la rúcula aderezada con un aceite, con un punto de picante y sal para decorar nuestro plato. Ya nos falta poco, ya dentro del próximo segmento verán como mezclo todo y la presentación del plato. Bueno, aquí estamos nuevamente. Como ustedes pueden ver, aquí tengo ya la col totalmente picada. Ahora vamos a colocar las patatas que ya están cocinadas y trociadas. Vamos a colocar un poco de mayonesa y vamos a mezclar un poco antes de colocar el huevo y el aguacate. También le vamos a colocar sal al gusto de cada uno. ¿Vale? Recuérdese que lleva patatas, que no tenía sal y el aguacate que también es un sitio. Le vamos a colocar pimienta. Y junto con esto, vamos a colocarle el cilantro. Bueno, continuamos. Vamos a mezclar esto un poco. Le podríamos añadir, que es lo que yo voy a hacer. Le voy a añadir un poco de aceite. ¿Vale? Y le voy a añadir un poco de limón para darle ese punto de acidez. ¿Ok? Y ya tenemos todo mezclado. Ya tenemos, le puse un poco de aceite, un chorrito de limón. Le puse los huevos y le puse el aguacate. Ahora lo que vamos es a emplatar. Bueno, aquí tenemos nuestro plato ya acabado, terminado. Nuestra rica y exquisita ensalada. Como la pueden ver, la vamos a acompañar con unos trocitos de pan. Espero que haya sido de su agrado. Y hasta una nueva receta. ¡Gracias! ¡Gracias!